El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. San Luis María Grignón de Montfort, es el fundador de los padres montfortianos y de las hermanas de la sabiduría. Nació en Montfort, Francia, en 1673. Era el mayor de una familia de ocho hijos. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen. A los doce ya la gente lo veía pasar largos ratos arrodillados ante la estatua de la Virgen Madre de Dios. Antes de ir al colegio por las mañanas y al salir de clases por la tarde, iba a arrodillarse ante la imagen de Nuestra Señora. Y allí se quedaba como extasiado. Cuando salía del templo, después de haber estado rezando a la Reina Celestial, sus ojos le brillaban con un fulgor especial. Luis no se contentaba con rezar. Su caridad era muy práctica. Un día, al ver que uno de sus compañeros asistía a clase, con unos harapos muy humillantes, hizo una colecta entre sus compañeros para conseguirle un vestido y se fue donde el sastre. Y le dijo, mire señor, los alumnos hemos reunido un dinero para comprarle un vestido de paño a nuestro compañero, pero no nos alcanza para el costo total. ¿Quiere usted completar lo que falta? El sastre aceptó y le hizo un hermoso traje al joven pobre. El papá de Luis María era sumamente colérico. Un hombre violento. Los psicólogos dicen que si Monfort no hubiera sido tan extraordinariamente devoto de la Virgen María, habría sido un hombre colérico, déspota y arrogante. Porque era el temperamento que había heredado de su propio padre. Pero nada suaviza tanto la espereza masculina como la bondad y la amabilidad de una mujer santa. Y esto fue lo que le salvó el temperamento de Luis. Cuando su padre estallaba en arrebatos de mal humor, el joven se refugiaba en sitios solitarios. Y allí rezaba a la Virgen amable, a la Madre del Señor. Y esto lo hará durante toda su vida. En 43 años de vida, cuando sea incomprendido, perseguido, insultado con el mayor desprecio, encontrará siempre la paz orando a la Reina Celestial, confiando en su auxilio poderoso, y desahogando en su corazón de madre las penas que invaden su corazón de hijo. Con grandes sacrificios, logró conseguir con que ir a estudiar al más famoso seminario de Francia, el seminario de San Sulpicio en París. Allí sobresalió como un seminarista totalmente mariano. Sentía enorme gozo en mantener siempre adornado de flores el altar de la Santísima Virgen. Luis Grignón de Montfort será un gran peregrino durante su vida de sacerdote. Pero cuando él era seminarista, concedían un viaje especial a un santuario de la Virgen, a los que sobresalieran en piedad y estudio. Y Luis se ganó ese premio. Se fue en peregrinación al santuario de la Virgen de Chartres. Y al llegar allí, permaneció ocho horas seguidas rezando de rodillas, sin moverse. ¿Cómo podía pasar tanto tiempo rezando así de inmóvil? Es que él no iba como algunos de nosotros a rezar, como un mendigo que pide que se le atienda rapidito para poder alejarse. Él iba a charlar con sus dos grandes amigos, Jesús y María. Y ellos, las horas, las hacen minutos. Su primera misa quiso celebrarla en un altar de la Virgen. Durante ocho años, la Catedral de Nuestra Señora de París. Fue su templo preferido y su refugio. A pie y de limosna, se fue hasta Roma, pidiendo a Dios la eficacia de la palabra. Y la obtuvo de tal manera que al oír sus sermones, se convertían hasta los más endurecidos pecadores. El Papa Clemente XI lo recibió muy amablemente y le concedió el título de misionero apostólico, con permiso de predicar por todas partes. En cada pueblo o vereda donde predicaba, procuraba dejar una gran cruz, construida en un sitio que fuera visible para los caminantes. Y dejaba en todos un gran amor por los sacramentos y por el rezo del Santo Rosario. Esto no se lo perdonaban los herejes, que decían que no había que recibir casi nunca los sacramentos porque no somos dignos de recibirlos. Y con esta teoría tan dañosa, enfriaban mucho la fe y la devoción. Y como Luis Monfort decía todo lo contrario y se esforzaba por propagar la frecuente confesión y comunión y una gran devoción a Nuestra Señora, lo perseguían por todas partes. Pero él recordaba muy bien aquella frase de Jesús. El discípulo no es más que su maestro. Si a mí me han perseguido y me han inventado tantas cosas, así les tratarán a ustedes. Y Nuestro Santo se alegraba porque con las persecuciones se hacía más semejante al divino maestro. Antes de ir a regiones peligrosas o a sitios donde mucho se pecaba, rezaba con fervor a la Santísima Virgen y adelante que donde la Madre de Dios llega no hay diablo que se resista. Luis María Monfort fundó una comunidad religiosa que han hecho inmenso bien en las almas. Los padres monfortianos, a cuya comunidad se le puso por nombre Compañía de María y las Hermanas de la Sabiduría, escribió el libro Las Glorias de María, de San Alfonso. Ha llegado a ser uno de los libros más famosos que se han escrito acerca de la devoción de la Virgen María. Su título es Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Este libro se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Su santidad, San Juan Pablo II, tomó como lema una frase que repetía mucho de nuestro gran santo. Soy todo tuyo, María. Y todo cuanto tengo es tuyo. Murió San Luis el 28 de abril de 1716, a la edad de 43 años, agotado de tanto trabajar y predicar. San Luis, ruega a la Virgen Santísima que nos envíe muchos apóstoles que, como tú, se dediquen a hacer amar más y más a Jesús y a María. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!